Muchas gracias. En primera instancia quiero agradecerle a nuestra vicealcaldesa Elí Yumaña, también al embajador José Isaias Barabona, que también es nuestro vicecanciller, a nuestro presidente de la FICAP y de COEP, don Juan Carlos Icafe, el señor ministro de inversiones, Luis Mata. También quiero agradecerle a la doctora Lidia Prón, que es la directora ejecutiva de Latinoamérica y hondureña también. Así que tiene un doble mérito. Tenemos aquí el honor de tener a la cónsul de Belice, doña Ana Morales, bienvenida. Tenemos representantes del sector privado, como ser Menotti Maradiana, que es el presidente de la Cámara. Tenemos a Roberto Mantuti, representante de la Cámara de Comercio, don Alberto Borán, del sector agropecuario. Y tenemos a Eduardo Ramos, que es nuestro asesor en lo que es la política de logística empresarial. Y también forma parte de la Cámara de Comercio. También a Guillermo, gracias, señor viceministro de turismo, por el apoyo que nos ha brindado. Pero sobre todo yo quiero agradecerle a los medios de comunicación. Como digo, nuestra vicealcaldesa, este es un evento de todos nosotros, de todos los hondureños sanpedranos, y aquí los medios de comunicación van a ejercer un papel fundamental. Queremos pedirles de que a partir de hoy den a conocer ustedes este proyecto, este evento que será dividido en dos partes. Uno, el encuentro empresarial, que nuestra meta es no menos de 300 empresarios a nivel de Mesoamérica. Mesoamérica está integrado por 10 países, que es Centroamérica, Panamá, Belice, República Dominicana. También tenemos a México como presidente permanente, porque uno de los fundadores, y Colombia también, que tiene la presidencia pro-tempore en este momento. Es una oportunidad única de dar a conocer nuestro país, nuestra ciudad, sobre todo la hospitalidad que nosotros vamos a brindar. Detrás de esta mesa también tenemos a funcionarios de aduana, migración, turismo, sector privado, que será liderado por el COEP. También tendremos aquí todo el apoyo de la alcaldía, del sector privado, también de la zona noroccidental, seguridad, marca país. Tenemos también COEP Pro Honduras y el ministro Inversiones, que estará trabajando con el enfoque empresarial. El señor presidente Fedea Pricap tocó un tema importante, la integración. Todos debemos de reconocer que nuestro presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido líder a nivel regional de la integración a través de la Unión Habanera. Antiernos reunimos con él, la canciller y el vicecanciller, y él está sumamente motivado, tanto así que él va a estar en los días que se realice el evento, especialmente el 4 y 5 de abril, porque él quiere interactuar con los micro, pequeños, medianos empresarios, no solamente de Honduras, sino que de toda la región. Él nos pidió encarecidamente el panel de fortalecimiento de las MIPIMES, que esto es algo que él ha estado trabajando y va a empujar en todo lo que resta de su gobierno, porque queremos, en temas también como energía, en temas de facilitación de comercio y tratados, infraestructura y logística, conocer también las experiencias de todos estos países. Entonces, estos cuatro paneles van a ser de alto nivel, el moderador también lo queremos de alto nivel en relación a los conocimientos, porque no queremos que solo se quede en una plática o en una simple reunión. Queremos también acuerdos resolutivos, tanto de parte de presidentes, que eso es uno de los puntos que decía el señor presidente. No queremos una reunión de presidentes, simplemente vamos afirmando. No, queremos que esto sea algo diferente, que lleguemos a consensos y que empujemos esos consensos para que sean una realidad. Sin más que extenderme, desde ya le agradecemos. Este es el lanzamiento de un gran trabajo que nos queda. Estamos prácticamente a un mes de que tengamos ese evento y yo les pido nuevamente que seamos anfitriones de primera línea. Gracias, no lo dudo que así seremos. Este es un evento gobierno, sector privado y ciudadano. Y les pido encarecidamente de nuevo a los medios que nos apoyen al 100%. Muy amables, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a Honduras. Gracias. Muchísimas gracias, designada presidencial, señora Antonia Rivera. A continuación, entramos al periodo de preguntas y respuestas por los diferentes medios de comunicación. O no sé si desean entrevistas individuales a cada uno de los miembros de la mesa principal. Entrevistas individuales. Bueno, de esta forma finalizamos este lanzamiento de la decimoséptima cumbre.